El presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, recomendó a los legisladores analizar las propuestas de conmemoraciones en el calendario ya que el rato abraza Día de la Reuma, antes de la votación en sesión ordinaria sobre el dictamen para que el 12 de octubre se celebre el Día de la Nación Pluricultural, comentó que se deberían analizar más las propuestas para conmemoraciones. El diputado de Morena expresó que está de acuerdo con el Día de la Nación Pluricultural porque otros países lo hacen y es un reconocimiento a diversas culturas. Sin embargo, no piensa lo mismo del dictamen sobre el Día Nacional del Glaucoma para cada primer sábado de junio y el Día Nacional de la lucha contra el cáncer de próstata cada 29 de noviembre, pues San Lázaro ya parece va de Mekun.